Quería decir que a toda la gente de San José de la Esquina que quiera hacer una carroza alusiva a la tradición, no a los 150 años del pueblo, a la tradición, que nosotros vamos a tomar los detalles de lo que esté sobre el carro que lo tire, porque ya sabemos que estamos a un tiempo muy limitado y hay gente que no se va a poner a hacer una carroza con mucho lujo. Nosotros le vamos a tomar los detalles de lo que pongan arriba del acoplado, que sea siempre tirado por sangre, ¿no? Una chata o lo que sea, pero tirado por caballo. Por caballo, sí. Por eso le digo que nosotros vamos a tomar los recaudos, los jurados, sobre lo que esté arriba del acoplado o del carruaje, lo que sea. Vamos a tomar, suponete que sean una reina o una china, o lo que pongan sobre la tradición, lo que les guste a la persona. Acá no es que sean los centros tradicionalistas, lo puede hacer cualquier persona particular o a grupos de amigos que lo quieran hacer, no hay ningún problema. Hay 2.000 pesos de premio. Sí, el premio va a ser un solo premio, al primero, al mejor. ¿Al que ustedes consideren el mejor? Al que el jurado considera el mejor. No va a ser dividido los 2.000 pesos, no, va a un solo, al primer premio. ¿Y va a haber una sola categoría? Sí, 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 una sola categoría. Una sola categoría. Probablemente, de alguna manera, para que la gente comience a trabajar y quiera saber de algún dato, tienen que llegar hacia ustedes. Sí, sí, que vengan a cualquier muchacho que esté acá en la Comisión del Centro de Transmisiones, ya saben muy bien lo que charlamos y se lo pueden decir aquí. Y si no, que se lleguen acá al taller, que yo les voy a explicar, no hay ningún problema. Perfecto. Jorge, ¿qué se empieza a hacer? El día 29, ¿no? El día 29. Va a comenzar a las 2 y media de la tarde. Y, bueno, y el transcurso de siempre, de lo que demore la misa, que vamos a tener que estar una hora y media o dos horas paradito ahí, sí, con seguridad. Y, bueno, el desfile va a ser lo mismo de todos los años. Lo que le sumamos son las carrozas. Que las carrozas, vamos a ver si van a pasar primero o van a pasar después de los jinetes o, a lo mejor, en el medio. Y eso lo vamos, sobre el tiempo, lo vamos a ir manejando. ¿Puede participar cualquier persona que no sea de este pueblo? Sí, sí, sí. Nosotros ya mandamos las invitaciones a todos los centros tradicionalistas y a algunas personas que yo hablé particularmente para invitarnos. y les expliqué lo que les estoy diciendo a ustedes, a todos ustedes. Yo creo que va a venir gente, ya te digo, no va a ser una cosa muy brillante porque estamos con los tiempos muy justos. Yo pienso que esto, al año que viene, a futuro va a ser muy lindo porque uno lo está viendo... Al que le gusta esto lo ve siempre en la provincia de Buenos Aires. Acá nosotros en la provincia de Santa Fe nos dedicamos a la agricultura y no a la parte de hacienda. Entonces no tenemos muchas cosas para poder armar esto. Allá es más fácil. Pero hay que plantar la semilla para que el año que viene, bueno... Sí, sí, por eso mismo. Porque hay mucha gente que tiene carruajes viejos guardados. Qué bueno que lo puede sacar para que los chicos y no se olviden la gente grande, lo que fue San José de la Esquina. Cómo se formó San José de la Esquina, cómo se formó la Argentina. No importa que sea dos ruedas o cuatro ruedas, no. No, ningún problema. Ya te digo, siempre que se ha tirado por sangre, ningún problema. Lo que sea dos ruedas, cuatro ruedas, no hay ningún problema. Bien, entonces, y también, como decías vos, ¿han cruzado ya invitaciones a muchos centros tradicionalistas? Cuarenta y pico centros tradicionalistas que yo los tengo registrados y algunos más que, bueno, se van a enterar por los otros centros y por el Facebook, que hay chicos del centro que han hecho propaganda por el Facebook. Y así que, bueno, toda la gente que quiera venir no hay ningún problema. Bueno, yo tengo una foto de una persona de Cañada de Gómez que tiene un acoplado cargada con bolsas, no son de cereales, son bolsas que están llenas de virutas. ¿Y ponen a hacer cereal? Claro, como eran antes, una chata que nosotros llamamos chata rostrajera, de cuatro ruedas, de madera, muy, muy bien presentada, con seis caballos, está muy linda. Bueno, esa gente va a venir porque tuve una mala suerte que se nos murió un buey y yo fui a hablar con este señor para que nos preste un caballo percherón para atar en la carreta. Bueno, con un gran hombre, muy buena persona, me prestó el caballo y vamos a atar un caballo que nosotros tenemos acá en el centro, de un muchacho del centro, que es el Diego Policani, que lo vamos a atar a la carreta para no sacar la lanza central, porque si no le tenía que poner vara y ya quedaba medio fuera de lo común de lo que es la carreta nuestra, porque esa carreta tradicional viene con una lanza central. Y bueno, la vamos a dejar con la lanza central, pero tirada por dos caballos, porque un solo buey no se le iba a abandonar. Difícil conseguirlo, ¿no? No, y vos imaginate que estos últimos bueyes los trajimos de Luján, eran muy manso, pero el buey, ya te digo, es muy lindo, es una cosa muy tradicional, pero es un gran problema para tenerlo. Es un bicho que no es fácil tenerlo porque es un animal que está castrado de grande y donde hay vaca no hay alambre que lo paren y yo entiendo que la gente del campo no te lo puede tener por ese problema, porque rompen los alambres, no respetan los bolleros y bueno. Así que bueno, los teníamos acá en la estancia de Buchitar y bueno, con mala suerte, no sé si comió algún ruido malo o se murió por alguna enfermedad, que uno no lo sabe, ¿no? Pero, y el otro, bueno, el otro lo vamos a vender, lo vamos a vender para poder comprar un caballo. Por eso, ¿estimabas la cantidad de centros de llenes de Valestar? Mirá, ya te digo, nosotros mandamos 40 invitaciones, pero yo le puse las invitaciones que tenían tiempo hasta el 15 para avisarnos, para la mejor organización de las cosas, de la cena el domingo de la noche, todas esas cosas y más por el asunto de los carruajes, por el lugar, cómo vamos a acomodar la vuelta a la plaza, porque bueno, si vienen a lo mejor 10 carruajes es una cosa, si vienen 30 otros, y si vienen 5, la verdad que ahí no te puedo decir hasta el día 15. Los que tienen responsabilidad y van a avisar, porque hay algunos que avisan a último momento, como son estas cosas. Desde ya que todo esto fue decayendo por el problema económico, porque hoy a toda la gente que le gusta esto son gerentes de cortos recursos y un camión hoy, una movilización de un camión es costoso, y bueno, todos los gastos la gente los va checando día a día. Y así que bueno, es una de las cosas que se fueron desarmando los centros tradicionalistas por este gran problema. Bueno, esperemos que este año tengamos una buena asistencia de centros, ¿no? Dios quiera, Dios quiera que vengan la cantidad mayor para poder que vuelva a tomar esto lo que era antes, lo que era en el año 86, 87, que hemos traído más de 900, 1000 montados. En el año, creo que fue en el 86, 87, había 1000 montados. Jorge, ¿y cómo se está llevando a cabo la actividad ahí en el triángulo que tienen ustedes en la cuña? Bueno, la cuña, una de las cosas que tengo que decir con mucha alegría, el apoyo que tenemos por la comuna de San José de la Esquina. Nos está dando una mano y bueno, le agradezco a Enrique Manjón y a la comisión de la comuna. Bueno, ahí nosotros arrancamos todos esos árboles, arrancó la comuna, para poder rellenar esa parte baja, esa laguna que se había hecho, para poder hacer un campo de doma, agrandar la cuña, eso va a quedar alambrado en redondo, estamos viendo a dónde vamos a hacer el bufé, y va a quedar como una tribuna, porque la parte esa va a quedar con una caída hacia el río por el asunto del agua, para que el agua vaya al río. Y del lado del camino real va a quedar una parte más alta que va a quedar como una tribuna. Va a quedar una cosa muy hermosa, muy linda, terminada. No te puedo decir hasta qué tiempo nos va a llevar, ¿no? Pero bueno, estamos metiéndole, lo vamos a iluminar, lo vamos a iluminar, vamos a poner todas luces alrededor. Nosotros hicimos un convenio con la comuna, que le dimos el terreno del centro tradicionalista que tenemos acá, que a nosotros no nos sirve más. Y bueno, entonces vamos a manejar con esos recaudos que podemos sacar del terreno para poder terminar eso. Y actividades, indudablemente, hay que programar. No, no, sí, la verdad que actividades las vamos a hacer ya el día que tengamos la elaboración del campo, vamos a tener que hacer algo medio fuera de lo normal. Que ya te digo que hoy hacer una jineteada acá en San José de la Esquina, no en San José de la Esquina, en los pueblos alrededores, esto la doma no funciona. No funciona. Metiendo mucha, mucha gente, calcular que podés meter mil personas. Mil personas no te alcanza para nada, porque hoy un caballo te lo están cobrando mil pesos, mil 500 pesos, no trayendo un caballo de premio, un caballo para el broche de oro. Esos caballos cuestan fortuna, que nosotros no los podemos traer. Caballos de la provincia de Buenos Aires que están cobrando 15 mil pesos. Nosotros no los podemos traer porque no tenemos público para eso. No sé si vos te acordás cuando nosotros hicimos la jineteada ahí de Tascón, en el campo de Tascón. Bueno, eso hace un montón de años y bueno, trajimos un caballo que venía invicto en Entre Ríos y metimos 4.000 personas, 4.500 personas. ¿Y qué pasa? Por el centro no tener reserva y tuvimos que darle todo esto al tipo que hizo la doma. Y él se llevó la ganancia y nosotros nos quedamos con el bufé, que no ganamos nada, ¿me entendés? Por eso mismo que yo quiero que el centro arranque juntando dinero, a ver si podemos buscarle la vuelta de poder hacer una comisión bien hecha. Ya te digo, ahora volvemos con la personalidad jurídica, arreglamos toda la papelería porque esto se había abandonado. Cuando se terminó el quinto abandonamos 2 o 3 años y quedó la papelería mal. Bueno, volvimos a armar todo, creo que va a arrancar de cero de vuelta. Dios quiera que esto sea para bien y podamos juntar algo de plata. Bien, Jorge, entonces reiteramos a aquellos que quieran participar del día 29 con una carroza, ¿pueden hacerlo? Nada más que tienen que avisar o llegarse a ustedes y consultarlos. Sí, consultarlos para que uno le explique cómo son las cosas. Nada más, no va a haber ningún problema porque yo creo, la idea mía es que no van a venir mucha cantidad. Ya te digo, es por el tiempo que uno... Yo tomé esta decisión porque un día pensando y le digo, ¿qué hacemos? Hoy traer la fanfarria, cuesta fortuna. Traer una banda, Los Patricios, cuesta mucha plata. Entonces hablé con Enrique y le digo, mirá, yo tengo esta idea, ¿qué te parece? Bueno, dale para adelante, me dice, a mí me gusta y bueno, hablamos con el padre Iván y le gustó también la idea y bueno, y armamos esto, que sea para bien, Dios quiera. Bien, Jorge, estaremos ya hablando con vos ya más cerca de la fecha para ver cómo andan todos los preparativos y bueno, y que realmente tengan éxito con esta programación que están de alguna manera proyectando, ¿no? Dios quiera, Dios quiera que sea así y que el viernes o el jueves anterior al festejo nos vamos a juntar y vamos a charlar y yo le voy a explicar todo lo que yo pueda decirle, no hay ningún problema. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Gracias.